Washington, el presidente Donald Trump pronosticó el miércoles que los fabricantes y trabajadores estadounidenses del sector automotor se sentirán muy felices con el resultado de las conversaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente, TLCAN, comprenderán muy pronto de qué estoy hablando, añadió en declaraciones a la prensa en el Jardín de la Casa Blanca. Foto, previamente había tuiteado que, próximamente habrá grandes noticias para los trabajadores del sector automotor. Trump, dijo que ha sido, muy difícil tratar, con México y Canadá y que no está complacido con sus pedidos. Pero, añadió, ganaremos, y ganaremos en grande. El secretario del Tesoro, Steven Nuchin, ha dicho que la renegociación del TLCAN, el acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México, podrían prolongarse hasta el año próximo. En esta nota, declaraciones Donald Trump, TLCAN.